A esta rutina ya no le encuentro chiste Y misma pregunta, la tarea ya la hiciste Y yo tranquila ma, ¿por qué me hiciste? Espera, estaba recordando y me puse triste Cuando caminaba por la acera de camino a casa Cuando la alarma no escuché y todos me hicieron whatsapp En el salón de clase, todo pasa Ahora me hace falta porque no salgo de casa Qué bonito es recordar Cuando íbamos a la escuela Que todo era presencial Y no existía esta cuarentena Recuerdo que al pana mío Le gustaba su maestra Y yo a la morra que quería Nunca le hice la propuesta Extraño esa alegría en mi salón Extraño a la maestra diciendo pon atención Extraño hasta que me lleven a dirección No sé, mi mente a veces entra en una confusión No sé si digo disparate Pero en serio quiero que todo vuelva a ser como antes Soño que un día me levante Y mi mai me diga Hijo, ya vaso un poco tarde Ja, 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 ja Qué bonito es recordar Cuando íbamos a la escuela Que todo era presencial Y no existía esta cuarentena Recuerdo que al pana mío Le gustaba su maestra Y yo a la morra que quería Nunca le hice la propuesta Quisiera al pasado regresar Y al máximo disfrutar Cada pequeño detalle Que no volverá más Y a los que ahora no están Del cielo nos cuidarán Porque ellos no lo lograron Pero en mi mente estarán A esta rutina ya no le encuentro chiste Y misma pregunta La tarea ya la hiciste Y yo tranquila ma ¿Por qué me hiciste? Jefera estaba recordando Y me puse triste Cuando caminaba por la acera De camino a casa Cuando la alarma no escuché Y todos me hicieron whatsapp En el salón de clase Todo pasa Ahora me hace falta Porque no salgo de casa Qué bonito es recordar Cuando íbamos a la escuela Que todo era presencial Y no existía esta cuarentena Recuerdo que al pana mío Le gustaba a su maestra Y yo a la morra que quería Nunca le hice la propuesta Hey Definitivamente Quisiera volver al pasado Y disfrutar cada momento Señor Terry Oye Seguimos motivando a la gompe No te hagas que tú sabes No te hagas que tú sabes